Es uno de los superhéroes más famosos y queridos de todos los tiempos. Sus largometrajes han recaudado más de 5 mil millones de dólares. Ha sido interpretado por tres actores y a todos los ha lanzado a la fama mundial. Con siete películas estrenadas exitosamente hasta la fecha y una en pleno debut, hoy te presento la evolución de Spider-Man en la taquilla mundial. ¡Hola amigos cinéfilos! ¡Bienvenidos nuevamente al canal! ¡Espero estén de maravilla! Spider-Man Far From Home está en pleno estreno. Es la película del momento y la más comentada, pues no solamente es secuela directa de Avengers 4, sino también la culminación de la fase 3 del UCM y un preámbulo a la siguiente. Por ese motivo, hoy vamos a repasar todas las películas que han sido protagonizadas por el Hombre Araña y que tuvieron alcance global. ¡Empecemos con esta nueva evolución taquillera! Todo comenzó en 1999, cuando Sony preparaba el desarrollo de la primera película live-action de Spider-Man. James Cameron ya tenía un guión terminado para la cinta y se rumoraba que él sería el director. Sin embargo, el estudio decidió no contratarlo, pero utilizar parte de su guión. Para el año 2000, ya se tenía contratado al director Sam Raimi, al protagonista Toby Madwire y una fecha de estreno determinada para el verano de 2001, pero se retrasó hasta mayo del 2002. Cuando la cinta llegó a los cines, se convirtió en un éxito instantáneo de crítica y taquilla. Obtuvo un 90% de aprobación por parte de los críticos, quienes alabaron los efectos visuales, las secuencias de acción, la construcción de los personajes y la catalogaban como la revolución cinematográfica en el género de superhéroes. En la taquilla doméstica, se convirtió en la primera película que logra recaudar más de 100 millones durante su primer fin de semana, pues acumuló 114. Mantuvo ese récord por 4 años hasta que fue superada por Piratas del Caribe 2 y para el final de su recorrido por los cines, recaudó 821 millones que le dieron los títulos de la película de superhéroes más taquillera de la historia en esos momentos, el blockbuster más grande del verano y la tercera cinta más exitosa del 2002. La película fue nominada a importantes premios, entre ellos a dos Oscars por sonido y efectos visuales. Tras el enorme éxito de la primera entrega, Sony trabajó rápidamente en una secuela y ésta llegó en 2004 con un presupuesto más alto, pero extrañamente no pudo superar la recaudación total de su predecesora, pues aunque rompió récords en su primer fin de semana, se quedó en los 783 millones. Sin embargo, su porcentaje de aprobación en crítica se incrementó, al igual que sus nominaciones al Oscar, y logró ganar uno por mejores efectos visuales. El cierre no oficial de la trilogía original de Sam Raimi llegó en 2007 con Spider-Man 3, que a diferencia de las dos anteriores películas, no logró convencer del todo a los críticos, quienes le dieron 63% de aprobación, afirmando que se perdió la innovación lograda por las cintas de 2002 y 2004. En taquilla le fue muy bien. Debutó con 381 millones en su primer fin de semana a nivel mundial, lo que la convirtió en el debut más grande de la historia para esos años, además de romper récords de taquilla de un día en Estados Unidos y países de Asia y Europa. Su taquilla mundial final terminó en 890 millones, que hasta el día de hoy es la más alta lograda por una cinta de Spider-Man. Sin embargo, todos sus logros en taquilla se ven reducidos cuando se considera que tuvo un presupuesto de casi 260 millones, que al momento de su estreno era el presupuesto más alto para una película, y eso influyó bastante en la cancelación de la cuarta entrega, además de las críticas regulares que recibió. Sony sabía que Spider-Man significaba muchos millones para ellos, así que no tardaron en hacer un reboot del personaje inmediatamente después de la cancelación de Spider-Man 4. Para este nuevo proyecto se contrató a Mark Webb como director y a Andrew Garfield como el nuevo Hombre Araña. The Amazing Spider-Man llegó a los cines en junio del 2012 con un presupuesto de 230 millones y una agresiva campaña publicitaria que al final sí dio buenos resultados, aunque no excelentes. Su taquilla mundial terminó en 757 millones, es decir, no superó a ninguna de las películas de Sam Raimi, pero Sony igual la consideró un gran éxito y le dio luz verde a su secuela rápidamente. The Amazing Spider-Man 2 se estrenó en 2014 con un presupuesto ridículamente elevado que no produjo mejoras. Lastimosamente, la aprobación en crítica cayó hasta el 52%, la más baja hasta ahora para las películas de Spider-Man y lo mismo pasó en Taquilla, pues terminó con 708 millones. Tras los resultados regulares, se cancelaron las dos secuelas que se planeaban hacer, así como los spin-offs de otros personajes del Spider-Verse y se planeó nuevamente un reboot. Para 2017, Marvel y Sony ya habían hecho un trato para compartir los derechos y el uso del canon del Spider-Verse y el primer producto de este trato fue la inclusión de Spider-Man en Capitán América Guerra Civil, pero la consolidación se dio con el estreno de Spider-Man Homecoming, primera aventura cinematográfica en solitario del Hombre Araña dentro del UCM. La película se estrenó con gran expectativa por parte de los fans, quienes querían ver al nuevo Spider-Man interpretado por Tom Holland más a detalle en su cinta en solitario y no decepcionó a nadie. Los críticos le dieron 92% de aprobación y los cinéfilos 880 millones que la posicionaron como la segunda película más exitosa de Spider-Man y la sexta más taquillera del 2017. En 2018 tuvimos el primer gran estreno de una cinta animada de Spider-Man, pero esta vez el portador del traje no era Peter Parker, sino Miles Morales. La cinta se estrenó en diciembre y rápidamente recibió la ovación universal de los críticos, quienes le dieron 97% de aprobación, elogiando los riesgos que se tomaron en cuanto a animación, así como las innovaciones que se desarrollaron, además del soundtrack y el guión. En taquilla le fue muy bien, recaudando 375 millones contra un presupuesto de 90. Además, brilló en la temporada de premios obteniendo el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Película de Animación desbancando a Disney. Y amigos cinéfilos, estamos en pleno estreno de Spider-Man Far From Home, secuela directa de Avengers Endgame que nos presentará a nuevos personajes y universos, y por si no fuera poco, nos dará pistas de lo que podríamos ver en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Por ahora, las proyecciones para su taquilla doméstica durante su primer fin de semana la ubican entre los 130 a 150 millones, pero como la película se estrenará durante un fin de semana largo en Estados Unidos, las proyecciones más optimistas predicen que podría alcanzar hasta más de 170 millones. De cumplirse esto, la idea de superar los mil millones se haría más fuerte, pues ya es un éxito enorme en Asia y la crítica la ha aprobado con 93%. Solo nos queda esperar a ver si podrá superar a Capitana Marvel, Aquaman y quizás Iron Man 3. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Muchas gracias por repasar la evolución de Spider-Man en la taquilla mundial conmigo. Si te gustó, regálame un like y comenta cuál es tu película favorita del personaje. La mía es Spider-Man 3. Si eres nuevo, te invito a suscribirte para que estés actualizado con la taquilla mundial de las películas del momento, entre otras cosas del cine. Que la magia del cine esté siempre presente en tu vida. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!